Miren nada más con quien ando No padeo Esta canción, anda dolido, anda dolido Algo que le compuse, pues a ver si ya se la voy a dedicar, a ver si deja de estar chingando con sus indirectas ahí Ay, ay, ay Drinking again You don't drink all day if you don't start in the morning? Agüevo, dicen early bird gets the worm Ya andamos en sitio con el compalido Así amanecen los reyes ¿Por qué estás acá? ¿Estás cerca de uno? Esa es la esencia La gente se está bien Un punto lavado con su cuerpo siempre al lado del Horno en el 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 Horno Los puntaos y bajos en el no 50 de uno en la pelea y el chavito va a tirar vergaso Se curia cariño y su equipo levantando y fusilando Los puntaos y bajos en la pelea y el chavito va a tirar vergaso Los puntaos y bajos en la pelea y el chavito va a tirar vergaso Los puntaos y bajos en la pelea y el chavito va a tirar vergaso ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh yeah Puro lemar viejo Nos vemos este viernes en la privada Suscríbanse al canal viejones Y plebitas no falten Ya aprendo a negociar atrás de los policías No soy yo sin tronito, yo estoy tirando charola Mejor no me paro y si me canso, pago jota Porque sabes que no me vuelvo sin la vida Siempre es la vida, siempre es la patria Siempre es la vuelta, no me levanta buena tienda Es el miedo que hay que corren carriete Ya no hay pendiente, lléveme la noche Una botella así que tiró con la trampa Siempre es trampa Ay, we taking 5 bucks No, 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 no ¿5 bucks? Lalalalalalalalaaaaaa Fuck, how about this nigga 5 bucks ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!